Bueno, pues estamos aquí tomando una cervecita con unos chicharrones muy buenos y estamos a la basería Julio, en el Cerro del Águila, que se ve que aquí gusta la Semana Santa, porque está todo llenito de imágenes, cada una más bonita que la otra y se ve que aquí huele a Semana Santa, esto huele a Semana Santa y ya mismo va hasta aquí, ya vamos a tener la Semana Santa ya mismo, ya mismo, hay que aprovechar y disfrutar, que la molla mucho de menos, pero ya mismo tenemos aquí la Semana Santa, venga, disfrutemos de que todo se va a acabar, toma más, venga, traigo.